Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del padre que me dio fe La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlos a ver El recuerdo siempre hace tristeza La tristeza me da el dolor Que proyectos parece que vino a mi pueblo y a mi mundo llorar Y también a mi madre bendita que sin duda volvía de rezar Que vacío con todo y ser Regresar a mi pueblo que ha ido Y si Dios me debe conceder Pa' morirme allá con los ruidos Es muy triste andar a cinta de su tierra de uno, compadre Para que quien recibe canadín en los Estados Unidos Que por algunos motivos, razones y circunstancias Se alejaron de su tierra, de su país Alejando a todos sus lindos, compadre Sin importarle nada, verdad Que la vida es una Y hay que cuidarnos donde quieran y como quieran, compadre Y de quien sea Diosito me los bendiga A todos y cada uno de ustedes que nos digan los de todos En los Estados Unidos, compadre Echame ganas en la vida, pañatito Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del mal que me vio nacer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volver a lo saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me ha desviado La tristeza me ha desviado La tristeza me ha desviado Y también a mi madre bendita Que sin duda volvía de rezar Yo sigo con todo mi ser Revenzada a mi pueblo querido Si Dios me lo es de conceder Para volverme a llegar con los míos ¡Oye!